Prende la motora y no vamos a frenar Prende la motora y no vamos a frenar Prende la motora y no vamos a frenar Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos, el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 Súbele, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos, sabes que nunca falló Para esto, aunque sea yo soy el mejor del año Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, carro, carro Por si no encontraba solución Muy bien, muy feliz por obtener mi carro En el doctor del crédito Y pues, muy muy feliz A través de Facebook 10 de 10 completamente Todo fue maravilloso desde el primer momento Todo fue muy rápido Gracias Visítanos en el 888 de Don Mills Road Te esperamos